Las 6 tácticas más ridículas de los futbolistas para distraer a sus rivales El número 2 no se bañaba Hay algunos jugadores que son buenos defendiendo, atacando o creando jugadas pero hay jugadores que son muy buenos distrayendo Sigan Betero, así como lo escuchas hay futbolistas que se caracterizan por distraer a sus rivales y eso ayuda mucho para que pierdan la concentración Aquí te traemos algunas tácticas ridículas que se han utilizado y si olvidamos alguna déjanoslo saber en los comentarios ¿Listo? Arrancamos Número 6 José María Jiménez El Charrua es un gran defensor pero en su debut con la selección mayor de Uruguay el 10 de septiembre del 2013 a los Charruas les tocó medirse ante Colombia pero el reto era grande para el joven defensor porque tenía que proteger a Radamel Falcao El Tigre por aquellos años estaba en un nivel muy fuerte así que Jiménez decidió utilizar otro método de defensa La distracción El propio Falcao lo cuenta La primera vez que jugué contra Jiménez me volvió loco me empezaba a hacer preguntas nada más empezar me preguntó que qué coche tenía cuando se lo empecé a explicar ya me había quitado el balón eso solo fue al principio después me preguntó por qué las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela tenían los mismos colores después me dijo que era su debut con la selección que estaba muy feliz y que se iba a tatuar la fecha del partido Increíble Gambeteros es imposible estar concentrado cuando te están haciendo estas preguntas al más puro estilo del profesor en la serie de la casa de papel ¿Será que le copiaron el método a Jiménez? Aunque el charrúa aclaró hace poco que ya no aplica este método al menos con Falcao le funcionó porque Uruguay ganó 2 por 0 5. Michel González Aquí tendremos que retroceder un par de décadas gambeteros hasta 1991 cuando Michel, jugador del Real Madrid en un partido en el Bernabéu en donde los merengues recibían al Valladolid el jugador español aprovechó un córner para hacer un tocamiento bastante incómodo al pibe Valderrama jugador del Valladolid Años después el propio Michel ha explicado que aquello fue porque en una discusión normal de campo el colombiano le dijo que no podía tocarlo y pues bueno, Michel vio como buen momento literalmente tocarlo y evidentemente aquella acción se llevó todo el partido y a la fecha sigue siendo recordada La verdad, esto sí debe ser muy incómodo porque aparte no lo esperas para nada ¡Qué locura! 4. Alexander Milosevic Esta es la más reciente y se vio en un partido entre Suecia y Noruega en donde los noruegos se llevaron la victoria El encuentro correspondiente a la Nations League terminó 2 por 1 con doblete de Haaland La estrella de Noruega es la víctima en este punto gambeteros El 9 celebró un gol en la cara de Milosevic Muchos criticaron esto como antideportivo pero el futbolista de 21 años explicó al finalizar el partido lo que sucedió y es que el sueco aplicó un método de distracción bastante amenazante El sueco contestó a las declaraciones y dijo que lo que sucede en la cancha se queda ahí aunque sí es de miedo que te amenacen con hacerte daño justo cuando estás jugando aunque aquí el método no funcionó porque despertó a la bestia y Haaland terminó liquidando todo un minuto después de las amenazas del futbolista rival Regresamos con otro momento muy incómodo y este fue el 24 de junio del 2015 Chile contra Uruguay en los cuartos de final de la Copa América Gonzalo Jara decidió distraer a uno de los goleadores charrúas Edinson Cavani pero él decidió que no utilizaría palabras sino dedos para su distracción y pues bueno, aquí está la imagen que se ha vuelto icónica ¡Qué horror! El método funcionó a la perfección porque Cavani fue expulsado por doble amarilla al 63 de 81 y con un jugador menos para Uruguay, Mauricio Isla ponía el gol de la victoria a mí sí me daría miedo enfrentarme a Gonzalo Jara te tienes que andar cuidando la retaguardia Número 2 José Satornino Cardoso El mítico delantero paraguayo e histórico también en el fútbol mexicano optaba por un método bastante peculiar podríamos decir un método sucio, literalmente sucio hacía faltas, amenazaba a los defensores, nada de eso el paraguayo no tenía ni qué hablar, no tenía que hacer nada y es porque su olor ahoyentaba a los rivales porque no se bañaba aunque esto no comenzó de manera intencional por parte del jugador porque reveló que más bien lo hacía por cábala porque sentía que bañarse antes del partido te restaba energía pero también mencionó en una entrevista que los jugadores modernos hacían mal en ir bañados y peinados a jugar porque él cuando iba sin bañarse su olor al momento de jugar era muy fuerte y eso le quitaba las ganas a los defensas de marcarlo de cerca Final del Mundial del 2006, Italia contra Francia aquel partido marcó la historia y dejó una imagen inmortal Zidane le soltó un cabezazo a Materazzi la estrella francesa, el mejor jugador de aquel mundial se iba a los vestuarios en el momento más importante pero todo fue por las provocaciones del italiano que reveló exactamente lo que sucedió y la técnica que usó Zidane no pudo controlarse y aquellas palabras sobre su hermana terminaron haciendo explotar al francés que perdió el control y dejó a su selección sin un jugador aquel método de distracción funcionó a la perfección porque Italia se coronó campeona del mundo